Son una letra que no está escrita, el punto suspensivo, el interrogante, una curva que no avisa, un olor en el eco, un territorio que se agita, las idas, las bienvenidas que caminan sobre una misma avenida. Son batallones de dos, son lucha compartida, son un verbo abreviado, un surco en el aire, una nota sostenida, el reto de un adivino, las ramas de un árbol bailando en los brazos del tiempo, un paso que no se olvida, son tantas, tan diferentes, tan parecidas, tienen una cosa en común, todas dejan marca, todas dejan huella bajo la piel, son nuestras historias tatuadas. Tatuadas, 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 tatuadas. Hey, 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 entonces, ya inicia este videito a la escalada al alto de la línea, con el apoyo de unos locos que me invitaron por acá, acá al arcada, al fondo del Quindío, y decidimos también hacernos el paseo al alto de la línea, el mítico que me falta, ya está Letras, ya está Picacho, y no me podía quedar sin hacer este alto de la línea. Bueno, dándole las gracias a Osquitar, que está por acá, Oscar Rías, por la invitación, papá, gracias por la invitación, y bueno, vamos a ver cómo nos va en la línea, vamos para arriba, hoy vamos modito paseíto, paseíto, pero las piernas no sé, de pronto reaccionan y pegan su tracamatazo, entonces vamos para allá pues, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kilómetro 7 Se me quedó mi compañero Oscar Seguí un ritmito parejo Y el hombre se quiso regular más Pero bueno, gracias Osquitar Por esos 5 kilómetros ahí acompañadito Ahora yo voy a guapiar solito Porque encontrar una rueda en la línea Prácticamente imposible Dejamos para arriba Ey 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 Kilómetro 10 Ya has flotado en todos esos geles Y voy nítido Pero aquí empieza lo duro Y ya empezamos a subir en serio Vamos a ver Vamos Luis Vamos 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 Estamos en Mataperro Creo que se llama eso Después de kilómetro 10 Hay un tramo que se llama Mataperro Estamos muy duro, estamos muy duro Acabando los vientos Qué viento señores Me frena de una manera Dios mío Estamos arriba Vente hijo de puta que vente Vamos 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 Cientos de locos. Súper fuertes, te mueven la bicicleta y te la frenan de lo que vientos, que vientos señores. Iba por las 2 horas, pero con estos vientos no se puede. Voy frenado, frenado. Bueno, tengo otro 18. Bueno, faltan 3. Vamos, 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 vamos. Como ya saben que siempre me pongo melancólico cuando subo estos colosos, estos míticos. Entonces, justo faltando 2 kilómetros suena ese temazo de la Iba que se llama lo que te hace grande. Y me recuerda que lo que me hace grande no sea difícil de ver. Tal vez detrás de cada guiño escondes la llave que deseas tener. Todos somos grandes, todos, todos somos grandes. Que vientos señores, vientos durísimos. Me mueve la bicicleta de una manera. Pero lo estoy disfrutando como niño chiquito y melancólico porque este es el tercero, el mítico del tercero alto de la línea. Que me faltaba letras, Pikachu y abrazó toda la línea. Ya voy coronando. Vamos pues, vamos. No entiendo de cómo y por qué. Tal vez no hay significante si aliste en un barco de noé. Tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver. Tal vez cada guiño esconda la llave que intentas mantener. No hay colisión ni ley ni gravedad que te pueda hacer caer aunque te tire nada. Por eso es lo que te hace grande. Ya coronando líneas. Tal vez las paredes ladren y el techo empiece a correr. Dirán que cayó el gigante y un charco se ha abierto a tus pies. Tal vez lo que te hace grande no entiende de cómo y por qué. Tal vez lo que me hace grande es teneros delante otra vez. Tal vez lo que te hace grande no entiende de cómo mirar la llave que te hace laiedad. Puta, Bruno la línea. Me faltaba esta, señores. La que me faltaba. Muy, muy contento. estoy muy feliz, muy muy puta la linea a la saca la linea a la saca la linea a la saca nadie se va a que la hagan pues a suscribirse a mi canal hasta la próxima chau